El suceso ocurrido en este video se trata de algo 100% real que me compartió un seguidor. Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. El suceso ocurrido en este video Y aunque esto en un inicio suene como algo insignificante, pocos conocen el perturbador misterio y suceso que oculta el emparejar de forma aleatoria con una persona la cual desconoces por completo. Precisamente en esta ocasión tendré la oportunidad de compartirte el inquietante caso de un seguidor, el cual cometió el grave error de activar el emparejamiento automático a las 3 de la mañana. Si quieres conocer que le sucedió, te invito a ver el video completo. Pero antes de dar inicio, te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta. Además, si todos los que miran este video se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar más la introducción, daré inicio al aterrador caso de por qué nunca debes usar el emparejamiento automático de Free Fire a las 3 de la mañana. Josa de verdad que hasta este momento, sigo muy asustado por algo que me pasó recientemente en el juego y te lo vengo a contar para que más personas puedan saber que corre en peligro al jugar con el emparejamiento automático del juego. Te cuento lo que me sucedió y entenderás la razón por la que estoy aún asustado y perturbado. La verdad a mí nunca antes me había sucedido nada extraño dentro del juego, y creo entender por qué nunca me había tocado ver algo extraño en el Free Fire, y es que yo nunca me había puesto a jugar tan tarde y mucho menos solo, normalmente suelo jugar con mi hermano el cual es más chico o también con mis amigos de la escuela, y la razón por la cual no solía jugar tan tarde es debido a que mis padres siempre han sido muy estrictos con el tema de tener que dormir temprano, y sucede que en cuanto son las 11 de la noche, mis padres nos prohíben estar ya sea en el celular o viendo televisión. Pero a pesar de casi siempre jugar con más personas y sin ser tan noche, hubo una ocasión en la que no fue así, y sucede que mi hermano el cual es unos 2 años más chico que yo, tuvo un pequeño accidente debido a que estábamos jugando en un parque el cual queda a pocas calles de donde vivimos, y justamente hay en ese parque una resbaladilla, justamente en dicha resbaladilla estaba mi hermano, y al momento de querer bajar cometió el error de hacerlo muy rápido, cayendo y saliéndose por un lado, de esta forma cayó al suelo, yo estaba cuando sucedió por lo que en cuanto vi eso, me acerqué para ver que estuviese bien, y es que mis padres me han dicho que es responsabilidad mía cuidar a mi hermano, cuando estamos juntos ya que soy el mayor, y precisamente eso hizo que me preocupara la caída ya que si había sido bastante alta. Entonces decidí levantarlo, y afortunadamente el golpe no lo desmayó o durmió, sin embargo, si se lastimó un brazo ya que al caer intentó cubrir su cara, haciendo que se quebrara parcialmente el brazo, entonces el de inmediato se empezó a quejar del dolor y ahí fue cuando le dije que no se moviera, y fui por mi madre para poder decirle lo que pasó y llevarlo al hospital. Obviamente mi madre al saber lo que pasó se enojó demasiado conmigo por no cuidar bien a mi hermano, entonces de inmediato encendió el coche y ayudamos a mi hermano a subir con cuidado para que no se lastimara más el brazo. Cuando íbamos en camino al hospital mi madre me seguía regañando y me dijo que me castigaría, y que además me iba a tener que quedar en el hospital con ella para poder cuidar a mi hermano. Ya cuando llegamos tuvimos que esperar unos minutos para que pudieran ingresar a mi hermano con algún doctor, y a pesar de si haber tenido un accidente feo, tampoco se trataba de una mega urgencia por lo que tuvimos que esperar. Ya cuando por fin tocó el turno de pasar, al principio me dijeron que no podíamos estar todo el tiempo dentro de la sala donde estaban los pacientes, solamente cuando nos dieran la autorización, además no podíamos estar dos personas al mismo tiempo, por lo que al inicio solo entró mi madre, pero después mi mamá me comentó que yo estaría unas horas con él, para que ella pudiera dormir un rato y regresar. Ya después de estar unas horas, ya se había hecho bastante tarde, entonces mi madre me dijo que solo me quedaría unas pocas horas para que ella pudiera descansar rápido y en cuanto despertara regresaría. Entonces por primera vez pude entrar a la sala de los pacientes donde mi hermano estaba, al inicio él estuvo despierto y pude platicar con él sin hacer mucho ruido ya que, podíamos despertar a los otros pacientes que estaban a un lado de la cama de mi hermano, ya después de estar platicando como una hora mi hermano se quedó dormido del cansancio ya que era muy tarde, entonces yo también traté de dormir en una silla que tenía pero la verdad no podía, era algo incómodo y aparte aún estaba preocupado por mi hermano y me quedé despierto pensando en lo tonto que fui al no haber evitado el accidente. Entonces para tratar de agarrar sueño y olvidar lo que pasó, yo decidí encender mi celular para jugar un rato y quizás de esa forma me podría dormir rápidamente. Debido a que era como las 2 de la mañana, no había nadie conectado en el Free Fire, ninguno de mis amigos estaba jugando, y la verdad me daba flojera jugar una partida yo solo ya que, estaba muy acostumbrado a jugar con más personas, entonces decidí entrar a un Battle Royale en dúo pero lo que hice fue activar el emparejamiento automático ya que de esa forma iba a poder jugar con alguien, y debo decir que me arrepiento de haber hecho eso, pero yo en ese momento no lo vi como algo malo, pero empecé a notar cosas muy extrañas cuando me conectó a la partida. Por alguna inquietante razón todo el mapa se veía de un color oscuro, parecía haberse bujeado el Free Fire por completo, era incluso perturbador de ver como estaba el juego, pero pensé que se arreglaría si seguía jugando. Además, pude notar un detalle que me generó mucha curiosidad, sucede que me logró conectar con una chica la cual tenía como nombre Ana Valeria, para aquellos que no lo sepan, supuestamente esta niña está atrapada en el juego y que se suele aparecer en las madrugadas en el Free Fire, pero al principio yo pensé que era alguna persona la cual intentaba asustar y jugar una broma, por lo que decidí ignorarla. Seguí jugando y a pesar de que pasaba el tiempo, seguían los errores y bugs en el mapa, entonces decidí que lo mejor sería salirme, de todas formas, no había entrado a clasificatoria, entonces sin pensarlo más, me salí de la partida. Pero cuando me salí pude ver algo lo cual me asustó mucho, y es que por alguna razón seguía estando en grupo con esa tal Ana Valeria, esto no tiene sentido ya que no la había agregado por lo que al salirme de la partida ya no debía estar ella conmigo, entonces yo me tranquilice al pensar que quizás era un error, ya que había tenido los otros supuestos errores o bugs del mapa. Entonces traté de salirme del grupo o dúo, pero por alguna desconocida razón el juego parecía no funcionar, creí que era el internet, entonces verifiqué si estaba con internet, y me aparecía que si estaba conectado y tenía buena señal de datos, entonces justo cuando traté de salirme por completo del juego, esa tal Ana Valeria empezó a llorar y a pedir ayuda, lo cual no me hacía sentido ya que, ni siquiera activó el micrófono y yo no tenía volumen en el juego, yo en ese instante me asuste tanto que mejor me salí y apagué el celular. Yo estaba sudando del miedo, entonces pensé que estaba imaginando cosas por no haber dormido aún, entonces como me dio tanto calor quise ir a tomar un poco de agua, por lo que me tuve que parar para ir por un poco de agua la cual estaba al fondo de la habitación, caminé y al llegar, noté que alguien más también se estaba sirviendo agua, por lo que esperé, y después ella simplemente se fue a su cama, yo agarré un poco de agua y con eso me pude quitar el calor que tenía, entonces ya solo me regresé a mi silla y finalmente me quedé dormido. Al día siguiente por la mañana, mi madre aún no había llegado, pero mi hermano ya estaba despierto, y al parecer ya lo iban a dar de alta ya que, al parecer le habían podido ayudar con su brazo, obviamente iba a estar semanas cuidándose, pero ya estaba listo para regresar a casa, entonces mientras esperábamos a que mi madre llegara, le conté a mi hermano lo que me había pasado en la madrugada, él empezó a reírse ya que me dijo que era mentira, entonces yo le insistí en que era verdad, y le dije que estaba tan asustado que empecé a sudar del miedo y que tuve que tomar agua, él seguía sin creer, por lo que le dije que le podía preguntar a la niña de la cama de al lado, ya que ella me había visto tomar agua en la madrugada, entonces él me preguntó sobre a qué niña me refería, le repetí diciendo que a un lado había una niña la cual había visto en la madrugada, y entonces mi hermano me comentó que no había nadie más a un lado, solamente el fondo, yo obvio no le creí ya que estaba segura de haberla visto, por lo que fui a mirar, y efectivamente no había nadie en esa camilla, pensé que quizás se había ido por la mañana, entonces me acerqué a una enfermera para preguntar y me confirmó que en esa cama no había nadie desde ayer. Pero entonces ¿quién era aquella niña que tomaba agua por la madrugada? Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si les gustó no olviden dejar su respectivo me gusta, además me apoyarían mucho si comparten este video con sus amigos, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias!